qué tal gente vamos a jugar con el compañero oscar ante canales para que inicie la partida porque como tuve que salirme para poder comprobar el audio y ya que la ve pero no no se lo voy bien el audio así que a ver si así podemos jugar bien y a ver cómo no va en este momento pues al momento de salir y comprobar pues obviamente el juego me sacó pero no crean que es por el motivo de que yo quise y no es el motivo de que algunos jueguitos pues ya ya no es como antes que duraba un buen sin el audio pero ya comprobar que sí hola oscar qué tal si ahí te recomiendo oscar que estoy lavando y se ve muy bien padre de fifa y ahora sí ahora me jodo oye oscar ahora sí saluda a los suscriptores gracias por suscribirte abroquina de la abroquina de la abroquina de la abroquina de la ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Pero! Ese Oscar ¿Tiene? ¿Qué tiene? Ya, ya estamos aquí Oscar Estoy jug... Estoy lavando eh Saluda, XD ¡Piun piun piun! Ahí voy, voy, voy Lo que va es que me déjame subir el volumen porque está abajo Este Oscar Oscar, la verdad Ay, amigo, depende de ti Oscar ¿Qué es el...? ¡No! ¡Oh, el caliado! ¡Oh, el caliado! ¡Oh, el caliado! ¡Bien, el caliado! ¡Bien! ¡Bien, el caliado! ¡Bien! Voy, voy, voy ¿Dónde estás, Oscar? ¿Dónde estás? ¡No te muevas, Oscar! ¡No te muevas! ¡No! Este Oscar X de E Por lo menos mate uno Ok vamos a luchar bien Oscar Vamos a luchar bien Oscar ¿Qué pasa Oscar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Mira mira guacha guacha ¿Qué pasa? 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 Vamos Oscar Oye Oscar Oscar Oscar, ¿me escuchas? Sí, lo veo Sí, lo veo Hay mucha gente aquí ¿Me viste Oscar? Sí, lo veo 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 Sí, lo veo